8 de cada 10 españoles usan la freidora de aire para ahorrar aceite en sus comidas. Es el electrodoméstico más famoso de la última década. Las recetas de cocina se hacen cada vez más hueco entre los contenidos favoritos de las redes sociales. Y uno de sus protagonistas es la famosa airfryer. En poco más de 10 años se ha convertido en un electrodoméstico de moda y 8 de cada 10 usuarios ven el ahorro de aceite como la razón principal para decantarse por ella. Esta es una de las conclusiones de un estudio sobre el uso de la freidora de aire en España elaborado por Philips Hogar. Pues el papel de airfryer en las cocinas españolas es muy importante. Nosotros lanzamos nuestra primera airfryer en 2010. Desde entonces no hemos parado de mejorar nuestra tecnología y nuestros modelos y tenemos observado que desde 2020 se ha convertido en electrodoméstico de moda. Desde entonces su crecimiento es a doble y triple dígito en el mercado. Otra de las razones principales por la que se usa la airfryer es poder elaborar recetas más saludables y sabrosas. Un elemento en el que la airfryer tiene mucha importancia. Al final permite cocinar sin casi o nada de aceite, sin renunciar al sabor. Y luego por otro lado también está la comodidad. Al final una airfryer no deja de ser más rápida que un horno tradicional y también tiene un menor consumo energético. En cuanto al tipo de alimento, los fritos, seguidos de verduras, carnes y congelados son los alimentos más cocinados. El frayer la consideramos como un aliado muy importante a la hora de innovar en nuestras recetas. Y además es un factor muy importante para una vida sana porque permite cocinar con hasta un 90% menos de grasa. En pocos años las freidoras de aire se han convertido en un electrodoméstico fundamental en las cocinas de muchos hogares. El 46% lo considera imprescindible y un 39% muy necesario. Tenemos en nuestros estudios que los españoles valoran y la importancia que le dan al airfryer es el electrodoméstico más importante al nivel de la cafetera y solo por detrás del microondas en sus cocinas. Además, un 52% de los españoles afirma conocer la tecnología que utiliza la freidora de aire para cocinar los alimentos. Sin duda algo que es esencial a la hora de elegir el modelo.